Bienvenido a la calera. El día de hoy quiero invitarte a disfrutar nuestro delicioso ceviche de pirarucu. Acompáñanos. Te invito para el procedimiento del ceviche de pirarucu. Luego de tenerlo marinando, lo vamos a pasar a revolver con los demás ingredientes, que serían cebolla finamente picada, cilantro, pimienta al gusto, ají al gusto y pimentón. Después de tenerlo revuelto con estos ingredientes, le vamos a añadir salsa de tomate. Lo revolvemos por un minutico, puede ser, luego lo echamos a nuestra copita y le colocamos nuestra decoración como la queramos. Este producto lo tenemos acá en la calera amazónica. El peso de este producto son 250 gramos. Bueno, nosotros acá en la calera nos caracterizamos por tener el mejor ceviche del Caquetá. Nuestro ceviche lo hacemos con un delicioso pirarucu que también lo estamos cultivando acá mismo. Invitamos a todos a que vengan a conocer la calera, que vengan a disfrutar de nuestros deliciosos sabores que tenemos y sobre todo nuestro ceviche de pirarucu. Llegamos a la calera, un lugar mágico al lado del río Hacha. Nos conectamos con la naturaleza. Ustedes pueden venir acá, pueden encontrar un lugar donde también están los famosos macacos, los famosos micos. Van a encontrar también en este lugar. Hoy me han invitado a degustar un delicioso plato que se llama el ceviche de pirarucu. Este ceviche de pirarucu está pesando 200 gramos. Viene acompañado de unos chips de plátano y viene marinado con todo el tema, el zumo de limón, la pimienta, la cebolla. Me llamó la atención la preparación como la hacen. Viene un plato muy bonito. Vamos a degustar a ver cómo nos va el día de hoy. Bueno amigos, me encantó este ceviche de pirarucu. La carne es una carne suave. Veo que la carne se torna así por el proceso de marinada que se le hace a este producto. Muy, muy, muy suave la carne de pirarucu. Me encantó en este ceviche. Y también quiero comentarles algo. Este producto es algo picante y ha sido a la vez. Pero ustedes lo pueden solicitar también sin picante. Amigos, recomendado ceviche de pirarucu desde la calera. Talent Play.